Es muy temprano, pero yo lo que sí te puedo decir es que va a ser gente profesional de primer nivel. ¿Con quiénes va a festejar esta noche en la Plaza de la Soberanía? Con todos los veracruzanos y por supuesto el equipo de trabajo que hoy se rompió la figura para poder lograr este triunfo. Hubo muchísima gente involucrada, comprometida con el partido y con la Alianza Veracruz para adelante. Y con todos ellos no me resta más que agradecerles desde lo más profundo de mi ser el que me hayan hecho el honor de votar por mí y me hayan hecho la gran responsabilidad y el honor de poder ser alcalde de Veracruz de 2014.